Muy buenas tardes Costa Rica, buenas noches Argentina, también buenas tardes República Dominicana, Colombia, a todos los hermanos que en los diferentes países sintonizan nuestra transmisión en vivo e indirecto a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecido con el Señor porque nos está acompañando esta tarde noche en este espacio Ciervos del Nuevo Pacto. En un tema que hemos venido desarrollando en las últimas semanas acerca de los dones espirituales y corresponde entonces darle continuidad a algo que apenas iniciamos el martes anterior y que está relacionado con el don de la sabiduría. Hemos venido en estas últimas semanas analizando toda la problemática de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo había fundado la iglesia, la había dejado muy bonita, con sus líderes, bien organizada. En algún momento se descompuso. No tenemos claridad de qué fue lo que pasa en esa iglesia. Sin embargo, ese asunto de las complicaciones en las congregaciones es un tema de todos los días. Es un asunto de que Satanás tratará de hacer todo lo posible por causar división, contiendas, celos, una serie de situaciones para afectar la iglesia y eso es donde usted y yo tenemos que estar listos y preparados para esos embates del enemigo, el cual no se va a cruzar nunca de brazos. El apóstol Pablo recibe un informe de no crecimiento. Es muy lamentable lo que está sucediendo. Hay situaciones de todo tipo, tolerancia en cuanto a situaciones de inmoralidad, hay abusos en los dones. Y el apóstol Pablo entonces redacta la primera carta de los corintios para atender esa problemática que está sucediendo en la iglesia y empieza entonces a volver a explicar una vez más cómo es que funciona eso de los dones espirituales. Y hay unas listas que él saca en la primera carta a los corintios en el capítulo 12. También lo vemos en Romanos, en Efesios hay otras listas que también el apóstol Pablo incorpora. Y nosotros extrajimos 22 dones que consideramos relevantes y que estamos analizando si esta gama de carismas, de talentos efectivamente están vigentes hoy en día en la iglesia. De eso es también de lo que estamos hablando. Ya analizamos todas las características básicas acerca de los dones y ya vamos a centrarnos entonces en el análisis de cada uno. El primer don que vamos a estar conversando en esta tarde es el don de sabiduría. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 12 versículo 8 nos dice El Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de vosotros para ayudar a los demás. El apóstol Pablo empieza con la definición de lo que es un don. Es algo que viene del cielo, otorgado por el Espíritu Santo. Es un regalo, no para que yo me lo deje, sino para beneficio de aquellos a quienes yo sirvo, porque a través de ese don los hermanos y hermanas van a crecer en el Señor. El primer don que aparece, dice el apóstol Pablo, a unos Dios les da por medio del Espíritu Santo la capacidad de impartir consejos sabios. Ese es el don número uno y vamos a ver ahora que es el don más importante de todos los dones habidos y por haber. Y ese don de la sabiduría, apenas dimos una pincelada el martes anterior y decíamos que capacita al creyente acerca de cómo actuar y qué dirección tomar. Y es el Espíritu Santo el que ilumina la mente humana para darle esa solución apropiada ante una crisis o un apuro que se esté dando en ese momento. El creyente entonces es iluminado con una sapiencia o una inteligencia que todos entienden que es lo que Dios quiere que efectivamente se haga. En la Biblia encontramos muchísimas situaciones que enfrentó la nación de Israel, enfrentó la misma iglesia y aparecieron consejeros, consejeros de todo tipo. Hay buenos consejeros, hay malos consejeros. Nosotros en Ministros de la Palabra siempre hemos defendido que cualquier persona que aconseje a alguien y estamos hablando de la iglesia del Señor, tiene que hacerlo con Biblia en mano. No reciba nunca un consejo de nadie si no le está aconsejando con la palabra del Señor en la mano. Puede ser su abuelita, puede ser su mamá, puede ser su tío, puede ser el pastor más pintado. Pero si ese consejo que usted va a recibir no está sustentado a través de la suficiencia que tiene la palabra del Señor, ese consejo no sirve de nada. Cuando vamos, por ejemplo, rápidamente para poder graficar o ilustrar mejor el concepto que estamos esgrimiendo, recordemos que en Hechos capítulo 15 se da el primer concilio de la iglesia y se va a dirimir la situación de la conversión de los gentiles. El apóstol Pablo acaba de terminar el primer viaje misionero, pero a Jerusalén llegaron unos judíos cristianos que expresaban que para poder salvarse había que circuncidarse. Un gentil que quería recibir la salvación se le decía que tenía que circuncidarse como los judíos. Y es aquí donde Pablo se preocupa muchísimo porque llegamos a la conclusión que la salvación no es por obras, sino que es por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Se da ese concilio para dirimir la situación y es interesante. Léase el capítulo 15 de Hechos, no lo vamos a leer, pero lo que me gusta es la participación de Jacobo como líder de la iglesia y la misma participación de Pedro, donde esos consejos que ellos le dan a todos los miembros del concilio, incluyendo los apóstoles, sirvieron y bastaron para calmar esas aguas de rencilla y de división entre judíos y gentiles y dejar claramente establecido que era la voluntad de Dios la conversión de los gentiles. Benditos consejos que ayudaron más bien y abrieron espacio para que los gentiles pudieran entonces vivir de una manera tranquila y sin los viejos rudimentos del judaísmo. Pero cuando yo me voy, por ejemplo, al primer libro de Reyes en el capítulo 12 y estamos en el momento de la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam es el que queda entonces en la dinastía como rey de todo el Reino Unido. En ese momento hay una situación muy complicada. El reino está a punto de dividirse y se va a dividir porque así fue profetizado por Dios y fue profetizado por Dios por la desobediencia de Israel. Pero antes de que eso suceda, Roboam escucha un malestar que se da en toda la nación que es producido por la manera como el rey Salomón gobernó de una manera tan ruda y tan difícil con tal de lograr todos esos edificios y construcciones que realizó. Roboam recibe a los ancianos de Israel y escucha su consejo. El consejo de los ancianos de hombres ya maduros, adentrados en edad, muy versados en toda la problemática de la nación, le aconsejan a Roboam que baje un poco el ritmo y que no trate a la nación como la trató su padre. Pero Roboam luego escucha a unos jóvenes consejeros que son con los que él se crió y los jóvenes consejeros de Roboam le aconsejan al rey que más bien subyugue a la nación todavía el doble como su padre lo había hecho. Ese muchacho no escucha a los ancianos, escucha a los jóvenes y a partir de ese momento se divide la nación. Vean lo que puede provocar un buen consejo o un mal consejo. Un buen consejo une judíos gentiles. Un mal consejo terminó dividiendo a la nación de Israel. El don de la sabiduría también está relacionado con aquella capacidad de hombres y mujeres creyentes de discernir y de exponer la palabra de Dios de tal manera que pueda conducir a la comunidad hacia la madurez con Cristo. Por eso es que la palabra sophos, ph, es y se define, es una palabra griega y es un término que los judíos lo utilizaban para referirse a un maestro, a un escriba o a un rabino. Esa persona que le pueda hacer a usted entender mejor la palabra del Señor. Sin embargo no me voy a detener en este concepto porque cuando entremos al don de profecía lo vamos a ampliar todavía muchísimo más. Yo quiero concentrarme con el don de sabiduría en el sentido de que es esa capacidad que Dios le da al hombre y a la mujer cristiana para poder resolver un conflicto que se está presentando en su vida personal, tal vez en su familia, en su lugar de trabajo y todavía mucho más importante en el seno de la iglesia. El rey Salomón en el libro de los proverbios, en el capítulo 4, 7, nos da una recomendación que dice la sabiduría es lo primero ante todo, adquiere sabiduría. No sé cuáles son sus peticiones delante del Señor, cuáles son sus anhelos, qué es lo que usted conversa con Dios, qué le gustaría a usted recibir de parte del Señor, tal vez para incorporarlo en su ministerio, para mejorar sus habilidades de servicio. Pero algo que todo creyente tenemos que pedirle al Señor, amado hermano y hermana, es sabiduría. Y Salomón dice, lo primero ante todo, adquiere sabiduría. Por algo es que el rey Salomón lo está encomiando, lo está motivando para que lo hagamos. El apóstol Pablo en la primera carta a los corintios, en el capítulo 6, esa carta a los corintios es una carta muy difícil, es una carta donde el apóstol Pablo está acomodando los muebles que se habían desacomodado, es una situación muy compleja a nivel de iglesia. Y hay otro problema adicional que se presentó en la congregación. Y el apóstol Pablo lo pasa a reseñar en el capítulo 6 de la primera carta a los corintios, en los primeros versículos. Vean lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que ustedes, dice el apóstol Pablo, cuando tienen algo contra otro creyente, acuden a las autoridades paganas para que juzguen el asunto en vez de acudir a los cristianos? ¿Por qué entonces no resuelven entre ustedes los pequeños litigios? ¿Por qué acudir entonces a jueces que no pertenecen a la iglesia para resolver esos asuntos? Dentro de ese informe que recibe el apóstol Pablo de la iglesia de Corinto, que era un informe sólo de problemas, de dificultades, me imagino que a los líderes se les salió de las manos todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y me imagino que fueron muchas de las cosas que el apóstol Pablo tuvo que leer e ir tomando cartas en el asunto de una en una. Ahora parece ser que dentro de la iglesia habían conflictos entre los hermanos, como en muchas iglesias se dan hoy en día conflictos. Y en eso no tapamos el sol con un dedo, ni en eso vamos a jugar de lo que no somos, porque si hay gente pelionera, la hay en la iglesia. Así es que aquí decimos las cosas como son. Aquí no vamos a barnizar nada, ni decir que los cristianos son todos una pura melcocha, porque eso es una burda mentira, eso es una falacia. Y en la iglesia de Corinto parece ser que habían hermanitos peleándose entre ellos, pero el problema es que esos pleitos habían llegado más bien a darse a conocer fuera de la iglesia. Una cosa son los asuntos a lo interno que nosotros tenemos que resolver. Mi abuela decía que los trapitos sucios se lavan en la casa. El problema es que hay muchas iglesias que ventilan su problemática interna y terceros externos que casi siempre son impíos se terminan dando cuenta. Y el problema es que no medimos el grado de daño que podemos estar ocasionando a lo externo de la congregación, porque entonces entramos con problemas de mal testimonio ante el no creyente. Claro, el creyente afuera dice, yo que voy a meterme a esa iglesia, si en esa iglesia es un puro pleito, si en esa iglesia no se soporta ni ver, que voy a buscar yo amor o que voy a buscar algo diferente. Para esa gracia me quedo en mi casa peleando con la mujer, para esa gracia mejor me voy al trabajo donde todos mis compañeros se odian y se aborrecen y se cerruchan el piso, como decimos aquí en Costa Rica. Es muy peligroso este tema de los conflictos internos, no solamente por el daño que causa lo interno de la congregación, sino por el daño que podemos causar por un mal testimonio a los que están afuera. Y además provocamos que el nombre del Señor sea maltratado. Provocamos entonces que el nombre del Señor sea burlado. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar. El santo nombre del Señor, Él no puede andar en boca absolutamente de nadie. Y si está haciendo así por culpa nuestra, el Señor tarde o temprano lo va a demandar. El apóstol Pablo está tan molesto de que los asuntos internos de la iglesia ya han cruzado las cuatro paredes y ahora son notorios allá afuera. Y peor aún, hay situaciones a lo interno que como no logran arreglarlas, se van donde jueces externos para que ellos sean los que les arreglen el problema. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está tan molesto de que vayan a buscar ese tipo de jueces que están fuera de la congregación? En primer lugar, en el contexto histórico, los juzgados se daban en los mercados. Entonces, usted iba a comprar un kilo de tomate y a la par había un juicio. Eran totalmente públicos. Todo el mundo se daba cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Claro, para unos era burla, para otros era chota, para otros era sorna, otros se preocupaban, otros se asustaban, pero eran juicios públicos. Y nada más, imagínese, ver a los hermanitos de la iglesia en medio mercado, agarrados del pelo y jueces dirimiendo esas situaciones. Pero había otro problema. Y es que esos jueces eran impíos. Son no creyentes. ¿Cómo le vamos nosotros a ir a decir a un no creyente, amado hermano y hermana, que resuelva los problemas que nosotros tenemos al interno de la iglesia? Por eso es que el apóstol Pablo está sumamente molesto. ¿Cómo voy a ir yo donde impíos, donde hombres peores que nosotros, a que nos arreglen las situaciones, si ni siquiera ellos mismos pueden resolver sus propios problemas? El apóstol Pablo dice, es absurdo lo que estoy en este momento siendo informado. Que personas impías resuelvan problemas de creyentes. Eso es algo totalmente inaudito. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿por qué esos problemas de ustedes? Y el apóstol Pablo es claro cuando habla de problemas pequeños. El apóstol Pablo dice, ¿por qué esos problemas que son pequeños, que muchas veces son nimiedades? Porque esa es otra cosa que tenemos que decir, amado hermano y hermana. Muchas veces los problemas en las iglesias son tan tontos. Los problemas en la iglesia son cada cosa que más bien da risa. Se pelean por cómo se acomodan las bancas. Se pelean por el color de pintura que quiere que sean en el atrio. Se pelean porque unos quieren usar guitarra eléctrica y los otros quieren usar guitarra acústica. Es increíble la clase de pereques, de conflictos que hay en el seno de la iglesia, que pudiese arreglarse de una manera tan fácil y tan tranquila. Porque si hay algo que ustedes y yo sabemos es que Satanás gana ventaja cuando estamos en esos problemas a la congregación. Y lo que ustedes y yo siempre tenemos que procurar es que Satanás no sea el que gane. Nosotros siempre tenemos que velar por la obra del Señor y por la armonía dentro de la misma congregación. ¿Cómo vamos a traer nosotros visitas de afuera? ¿Cómo vamos a traer familiares? ¿Cómo vamos a traer nosotros compañeros de trabajo a la iglesia? A mí se me cae la cara de vergüenza. ¿Cómo voy a llevar yo un inconverso a una iglesia donde es un puro bochinche? Donde el pastor es un insolente que predica desde el púlpito y a veces no está predicando. A veces se está regañando. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos nosotros a hacer para que los inconversos vengan a un lugar de armonía? A un lugar de paz. A un lugar que tiene que ser totalmente diferente. A un lugar que marque la diferencia y que no sea lo mismo que el mundo ofrece. De ahí, si no parece gracia, entonces mejor meterlo en una cantina. O meterlo en un gantro de perdición. A veces las iglesias se parecen a estos sitios. Y esa es la molestia del apóstol Pablo. Y estamos hablando de cosas pequeñas. Porque estamos claros que Dios ha puesto las autoridades. Aquí el apóstol Pablo en ningún momento está en contra de las autoridades terrenales. Porque esas autoridades, para empezar, no se pusieron solas. Esas autoridades las puso Dios. Si usted no teme a la autoridad, usted no tiene por qué andar asustado. La autoridad ha sido puesta para castigar al infractor de la ley de cada país. Si usted no infringe leyes, usted no tiene que temer a la autoridad. No tiene que andarse escondiendo. Y el apóstol Pablo en ningún momento está denigrando la autoridad puesta por Dios. Lo que pasa es que teniendo un poquito de sentido común. Y en eso no hay necesidad, como decía mi abuela, de tomarse una sopa de siete cabezas de pescado. Como para poder entender lo que fácilmente es entendible. El apóstol Pablo está diciendo, hay situaciones muy complicadas que efectivamente las tienen que ver las autoridades. Hay lo que se llama en derecho delitos graves que por supuesto tienen que derimirlos las cortes terrenas. Pero estamos hablando de tonteras que a lo interno de la iglesia nosotros podemos resolver. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que nosotros no podamos resolver eso y que estemos enfrascados en esa situación? Y continúa diciendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 5 al 7. Lo digo, dice el apóstol Pablo, para que se avergüencen, para que les dé vergüenza, para que se les caiga la cara de colorada, dice el apóstol Pablo. ¿Es que no hay nadie de ustedes dentro de la iglesia que sea lo suficientemente sabio para resolver las disputas entre cristianos? ¿Será que no hay nadie, hermano y hermana? Tal vez eso no tenga que ver con su iglesia, no se preocupe. Yo ni estoy utilizando el 2 de ciencia, ni Dios me está revelando nada de lo que pasa en su iglesia, no se preocupe. Tal vez eso no tiene que ver con usted, tal vez eso tiene que ver con otra iglesia que queda a los 500 metros de la suya. Pero algo que es inverosímil, algo que es poco creíble, es que no haya una persona dentro de la congregación que busque la armonía cuando está ese atrio, cuando está esa nave incendiándose por dentro. El apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible? Y me imagino que empieza por los líderes. ¿Cómo es posible que el pastor, en vez de ayudar a solucionar el problema, más bien le termine echando todavía más leña? ¿Cómo es posible que los líderes, dónde están los líderes, que son los que Dios ha puesto en la congregación, para resolver toda esa complicación que hay, que necesitamos resolver y que más bien, en vez de ser solucionador de problemas, termina haciendo el problema más grande? ¿Será que no hay nadie? ¿Será que no se puede levantar uno para calmar los ánimos? ¿Para definitivamente tener esa autoridad dada por Dios? ¿Recibir ese discernimiento y dar ese consejo sabio tan importante que se necesita? Y dice el apóstol Pablo, y en vez de esto, un hermano demanda a otro, y peor, dice Pablo, lo demanda ante los incrédulos. ¿Qué consejo vamos a recibir nosotros de los incrédulos? ¿Qué justicia vamos a recibir nosotros de un hombre o una mujer impía? De por sí, dice Pablo, el hecho de que haya litigios entre ustedes, ya es una vergüenza. El apóstol Pablo está enojadísimo. Yo me imagino que en ese momento usted no podía pedirle, pero ni siquiera un dólar. El apóstol Pablo no se aguantaba ni solo. Es que está viendo cosas que, como decía mi abuela, se caen de la mata. No es posible que en nuestras iglesias esté pasando este tipo de situaciones. ¿Será posible que el creyente tenga que acudir a jueces mundanos y pecadores para que resuelvan disputas de creyentes? ¿Creyentes agarrados con creyentes buscando a jueces impíos? Pablo, hermano y hermana, en una sola palabra, Pablo está decepcionado. Esa es la palabra que resume el sentimiento que le embarga ante esta situación tan bochornosa de la cual se está dando cuenta. No había nadie que a lo interno resolviera esa situación que se estaba dando. Y ni siquiera, peor aún, ni siquiera tenemos la capacidad de poder medir el impacto tan dañino que causan ese tipo de situaciones ante el mundo. Ver a creyentes peleándose. Ya eso es la gota que derrama el vaso. Santiago, o Jacobo, el hermano de Jesús, el líder de la iglesia de Jerusalén, apóstol, aunque no contado entre los doce, pero sí un gran líder dentro de la iglesia cristiana de Jerusalén. Escribe una carta, la carta de Santiago, es homónima, lleva su mismo nombre. Y Santiago expresa en esa carta, le invito para que vaya a su Biblia y se ubique en Santiago capítulo 3. Santiago, en su carta, explica que existen dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que viene del cielo y una sabiduría que es humana. Y para mí es muy importante si en esa noche, tarde noche, hay pastores que están conectados en esa transmisión. Si en esa noche hay líderes de ministerio. Si usted está a cargo de un segmento en su iglesia, de un grupo de trabajo. Yo quiero que, por favor, usted como líder pueda captar en ese momento lo que el apóstol Santiago quiere explicarnos acerca de esos dos tipos de sabiduría que existen. Que muy probablemente nosotros la estemos confundiendo. Muy probablemente la sabiduría que tenemos que tener en la iglesia no la estamos teniendo porque le hemos dado campo a la otra sabiduría. Hay una sabiduría que viene de lo alto y una sabiduría que es humana. Lo ubico en el contexto, Santiago capítulo 3, versículo 13. En corchetes escribí sabiduría número 1. Dice el apóstol Santiago. El que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra, número 1, con su buena conducta. Número 2, con acciones hechas con humildad y sabiduría. ¿Usted quiere saber si su líder, hermano y hermana, es sabio? ¿Usted quiere saber si su pastora es sabia? ¿Usted quiere saber si el líder de jóvenes es una persona que tiene sabiduría de lo alto? Simple. La Biblia es el mejor parámetro de medición. Aquí no hay que inventar nada. Usted no tiene que contratar a un entrener. Usted no tiene que contratar absolutamente a nadie que le diga a usted cómo es eso de la sabiduría. A mí la Biblia me dice lo que yo necesito saber. Y si yo quiero saber si mi líder es una persona sabia, si mi pastor puede resolver un problema que se está dando en el momento, Santiago me dice que es muy fácil identificarlo. Santiago 3.13 Uno, su buena conducta. Y dos, sus acciones hechas con humildad y con sabiduría. Así fácilmente matamos a un montón que andan jugando de lo que no son. Ahora, aquí el tema también es sumamente importante. Porque la sabiduría para el mundo es acumular conocimiento. Entonces, aquel que tiene un IQ altísimo o aquel que tiene cuatro o cinco maestrías y que es versado en X materia, entonces lo llamamos sabio. Y eso está totalmente alejado de la realidad. Una persona sabia no es solamente aquella que ha acumulado conocimiento. La verdadera sabiduría es demostrarle a los demás un modelo conductual, una manera de caminar, de dirigirse, de moverse, totalmente diferente a lo que se ve en el mundo. Estamos hablando de aquellas cualidades interiores que tiene el creyente y que se hacen visibles en su vida cotidiana. Así de fácil. Por sus frutos, decía Jesús en Mateo 7, nosotros los podemos conocer. No es lo que el pastor diga. No es lo que el guitarrista de la iglesia diga. Es la manera como la persona se conduce. Y una persona que tiene el don de sabiduría dado por el Espíritu Santo es una persona cuyo modelo conductual es notorio. Ahora, ya vamos a continuar con esa sabiduría número uno, pero resulta que el apóstol Santiago me mete inmediatamente en el versículo 14 del capítulo 3 que es una persona que no tiene sabiduría del cielo, sino que su sabiduría es humana. Después va a retomar la sabiduría del cielo. Vean lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice Santiago. Pero, y le puse sabiduría a dos, eso lo escribí yo. Si ustedes tienen, uno, envidias, y dos, rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir, dice Santiago. No falten a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino que viene del mundo, del ser humano y del diablo. Porque donde hay envidias y donde hay rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. Santiago lo que está diciendo es, vea, la verdad es que nadie engaña a nadie. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que aprender en el ministerio y en el cristianismo, es que ya todo se ha inventado. Y aquí nadie engaña a nadie. Porque a mí la Biblia inmediatamente desnuda el modelo conductual de cada creyente. Y Santiago lo que nos está diciendo es, vean, si en tu iglesia hay rivalidades, si en tu iglesia hay envidias, definitivamente esa sabiduría nunca vendrá del cielo. Pero, eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen las rivalidades? ¿De dónde vienen las envidias? Santiago me dice, vienen de tres lugares. Una, del mundo. Dos, del ser humano. Y tres, de Satanás. Así es que, donde haya rivalidades o envidias, definitivamente, entonces, ¿qué es lo que se produce? Bueno, en primer lugar, confusión. Y, en segundo lugar, todo tipo de maldad. Por eso es que la sabiduría humana, o carnal, o animal, porque esa sabiduría es animal, es increíble, hace referencia a aquella persona que tenemos dentro de la iglesia, cuya actitud siempre es crítica, siempre es contenciosa, siempre es provocadora. Es increíble. Ya hasta los tenemos identificados, a aquel hermanito, a aquella hermanita, que por todo hace un pleito, que por todo se queja, no me colabora, pero sí le encanta andar hablando de los demás. No nos apoya, pero sí le encanta diciendo quién hace bien las cosas y quién hace mal las cosas. Eso es sabiduría carnal. Eso no me genera, a nivel de iglesia, ningún valor agregado. Y el problema es que esas personas que profesan este tipo de sabiduría, terminan convirtiéndose entonces en personas celosas, que casi siempre se vuelven hasta inescrupulosas, porque lo único que andan buscando es pelear con los demás, y en esos pleitos juegan al que más grita, al que más berrea, al que más insulta, al que más ofende, porque eso es lo único que terminan haciendo. Lo único que desean es derrotar a su oponente a través de sus argumentos, válidos o no válidos, a través de griterías, a través de malacrianzas, o a través hasta de insolencias. Son personas que las tenemos metidas en nuestras iglesias, que muchas veces son prepotentes, son egoístas, son polémicas, que lo único que llegan a hacer es causarnos problemas dentro de la congregación. Por eso es que los líderes, los pastores, tienen que estar muy atentos a este tipo de gente, identificarla rápidamente, y bloquear cualquier intento del enemigo, que lo que vaya a terminar es socavando la armonía, lo bonito que tenemos la iglesia. El mismo Santiago, en el versículo 17 del capítulo 3, vuelve a retomar otra vez la sabiduría que viene del cielo. Es como que a Santiago le picaba la lengua por hablarnos de esa sabiduría humana, y por eso es que me dejó botada la sabiduría del cielo. Pero en el versículo 17, Santiago me la vuelve a retomar otra vez, y ve lo que me dice Santiago en el capítulo 3. En cambio, dice, la sabiduría que viene del cielo, produce en primer lugar una vida pura. También produce paz, produce bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y de buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz, cosecharán el fruto de la justicia. ¡Claro! ¡Claro! Este mundo, hermano y hermana, se rige por leyes naturales, por leyes universales, por leyes espirituales. La ley de la siembra y la cosecha. Usted no puede llegar a una iglesia pegándole cuatro gritos a todo el mundo y esperar que todos en la iglesia le digan Dios le bendiga. Si usted llega a un lugar gritando, lo que usted va a recibir son gritos. Si usted llega con altanería, altanería va a recibir, porque nosotros cosechamos lo que sembramos. Pero si usted llega con empatía, si usted llega con amabilidad, si usted llega con dulzura, si usted llega diciendo con permiso, buenos días, buenas tardes, pase usted. Si usted es una persona de buenos modales, amado hermano y hermana, eso le abre a usted las puertas en muchos lugares. Pero qué problema con esas personas que creen que hay que tirarles la alfombra roja. Y eso lo vemos en pastores, y lo vemos en miembros comunes y silvestres de las iglesias. Y eso es lo que me está diciendo Santiago. Una persona que es sabia, que ha recibido el don de sabiduría, definitivamente, es una persona que anda transpirando paz, que anda regando bondad, que llena de mansedumbre, de sinceridad, de imparcialidad. Una persona que es compasiva, una persona que siempre anda haciendo la paz y sembrando la paz. Entonces, Santiago me dice, claro, ¿por qué cosecha unos frutos de justicia? Porque siembra paz. El que siembra con tiendas, definitivamente, lo que va a cosechar son más con tiendas. Por eso también la Biblia lo dice, siembre vientos, ¿qué vas a cosechar? Tempestades. Pero siembre paz, y lo que vas a cosechar será el fruto de la justicia. Por eso, la sabiduría es tan importante, porque, y la del cielo, y en eso sí quiero ser claro, la sabiduría del cielo, no la sabiduría humana, no eso que le dicen a ustedes allá afuera, como sabiduría. Estoy hablando de la sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo, que es la que va a propiciar siempre la conciliación, la empatía, entre unos y otros hermanos dentro de la iglesia. Una persona que tiene sabiduría del cielo sabe perdonar, cuando la justicia le está dando a uno el derecho de condenar. Vean que increíble, yo tengo el derecho de condenar, aquel que me ha agraviado, pero a mí la sabiduría me llama a perdonarlo, me llama a bajar totalmente esas aguas tempestuosas, con tal de que se mantenga la armonía dentro del seno de la iglesia, para no afectar el resto del cuerpo. Por eso es que la verdadera sabiduría nunca será rígida, siempre está dispuesta a escuchar, sabe cuándo ceder, sabe también que que es importantísimo siempre apelar a la armonía y a la unidad. Si tenemos 10, 15 personas así dentro de la iglesia, hermano y hermana, es increíble lo que el Espíritu Santo puede hacer con ese tipo de personas que siempre andan buscando la tranquilidad, la paz, que el Señor sea glorificado, que le cierra las puertas a Satanás en la nariz y le dice aquí usted no tiene nada que hacer, aquí no permitimos la discordia, aquí no permitimos la contienda, eso es un lugar donde se glorifica y se adora al Señor y mucho más aún en su lugar de testimonio para que los que están allá afuera y necesiten entrar encuentren algo muy diferente a lo que ya están cansados de recibir en los lugares donde ellos pasan metidos las 24 horas. El mismo Salomón decía en Proverbios capítulo 16 versículo 21 y ese es un texto que a mí me ha marcado desde hace muchísimos años en el ministerio porque dice Salomón a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia cuanto más agradables son sus palabras más convincente es la persona no se trata de la inteligencia que da el mundo no se trata de esa gama o cúmulo de conocimiento que usted puede adquirir una persona es inteligente en el sentido estricto de la palabra cuando esa persona es sabia cuando esa persona es madura cuando esa persona habla y eso que dice siempre es agradable siempre es algo que busca resolver siempre es algo que busca la paz siempre es algo que esa persona aflora usted es increíble hay personas con las cuales a uno le encanta conversar hay gente con la cual uno pasaría horas de horas hablando porque son personas que te irradian paz son personas que te irradian mansedumbre principalmente sucede en muchos de los casos con personas adultos mayores principalmente es importante los ancianos en nuestras iglesias personas que tienen muchísima experiencia personas que han caminado en muchísimas situaciones con el señor personas que definitivamente uno se queda boquiabierto yo recuerdo hace muchísimos años iniciando en el ministerio yo conversaba con un señor yo tenía en aquella época 17 de 18 años y todos los días a mediodía conversaba con un hombre que había sido pastor allá por los años 40 por los años 50 en aquella época tenía como 90 años y era tan agradable escuchar como se abrían esos campos blancos como el señor en aquella época respaldaba no habían recursos no habían vehículos no habían caminos había que meterse con bulas en esos batorrales pero cuando este hombre hablaba con 90 años de vida y el gozo con el que expresaba todo lo que había hecho para el señor hermano y hermana con todo respeto se lo voy a decir a mí se me caían las babas era un hombre que yo busqué durante muchísimo tiempo para escucharlo para entender para que él me permeara de esa alegría y de ese gozo como servía al señor con quien conversa usted durante el día dígame con quien conversa y yo le voy a decir que tipo de creyente es usted con quien habla a quien le pone usted atención aquella persona cuyas palabras son agradables aquella persona que es sabia que es madura que verdaderamente muestra su inteligencia es una persona que definitivamente nos motiva para estar conversando con ellos cuando tenemos algún problema alguna situación vamos a buscar su consejo vamos a buscar su apoyo porque siempre tiene algo bueno que decir y saben que es lo mejor que siempre lo dice a la luz de la palabra es a esos consejeros a los que yo voy a ir a buscar a aquel que en primer lugar me escucha porque para aconsejar hay que escuchar tenemos que aprender a tener esa empatía con las personas escucharlas hay mucha gente que nos habla que nos escribe que nos llama tiene esa situación tiene esa otra situación y para empezar si yo quiero aconsejar lo primero que tengo que tener es empatía tengo que disponer mi tiempo un tiempo que para mí ya no va a volver pero que estoy sacrificando por el bien de la otra persona y es escucharlo cuál es la situación y en ese momento pedirle a Dios que le dé esa luz para poder entonces dar ese mejor consejo pero siempre a la luz de la palabra del Señor ese tipo de personas amado hermano y hermana como nos hacen falta hoy en las iglesias y el problema es que eso usted no lo estudia en una universidad teológica eso usted olvídese un seminario de sabiduría olvídese de eso es un tema de una persona que definitivamente está conectada con el Señor es una persona que ama la obra que ama las almas es una persona que está constantemente buscando de la presencia del Señor a través de su palabra a través de esa relación íntima con Dios ese es el tipo de personas que Dios utiliza y que le da esa sabiduría que tanta falta está haciendo hoy en día en nuestras iglesias el mismo Salomón decía en Proverbios capítulo 15 versículo 1 la respuesta amable calma el enojo la respuesta grosera lo enciende más ¿cómo es tu líder? analiza a tu líder en esta tarde noche tu líder es un grosero tu líder es un petulante aquella persona que aparentemente está a cargo de ese ministerio es una persona que se embanece es una persona que no escucha consejos es una persona que no se le puede decir nada porque cree que lo sabe todo te invito que si tu líder es así te invito a que salgas corriendo te invito a que no te quedes ahí porque vas a terminar peor de como llegaste pero si tu líder es una persona cuya respuesta calma en ojos si es una persona que transpira paz que transpira quietud que siempre tiene un mejor consejo yo te voy a invitar en esta tarde para que apoyes ese liderazgo para que apoyes ese ministerio para que apoyes esa iglesia porque definitivamente ese es el tipo de hombres y mujeres que necesitamos el mismo Jesús decía en Mateo capítulo 5 versículo 9 también Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo pues ellos serán llamados hijos de Dios esta es una de las ocho bienaventuranzas que encontramos en el sermón de la montaña bienaventurado o bendito aquel que trabaja porque haya paz porque ellos serán llamados hijos de Dios estamos hablando hermano y hermana nada más y nada menos que de los pacificadores el don de sabiduría es el don que aparece de primero el don número uno en la lista de dones que el apóstol Pablo reseña en la primera carta a los corintios capítulo 12 versículo 8 le recuerdo que la sabiduría es el don más importante y el don más valioso que existe el mismo Salomón lo vuelve otra vez a ratificar en el capítulo 8 de su libro en el versículo 11 cuando dice vale más la sabiduría que las piedras preciosas dice Salomón y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella si hay algo valioso en la iglesia es la sabiduría es esa capacidad de apaciguar de entender de solucionar problemas de no dejar que la cosa se haga más grande sino que siempre esté apelando a la armonía que siempre esté cuidando el tema de la unidad que es tan importante y que Jesús se lo predicaba se lo oraba a su padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno Jesús en ese momento de agonía en el huerto Jesús no está pensando amado hermano y hermana en la situación que va a atravesar en las próximas horas Jesús estaba pensando en su iglesia y le está pidiendo a su papá Señor que seamos uno que ellos sean uno así como usted y yo somos uno Jesús siempre apelando a la unidad por eso el mismo Salomón en Proverbios 16 versículo 16 nos dice es mejor obtener sabiduría que oro es mejor adquirir inteligencia que plata como mide el mundo a las personas por su capacidad de gastar por el dinero que tengan en una cuenta corriente por la cantidad de activos pero para Dios eso no es importante dice que mucho más importante que el oro la sabiduría mucho más importante que la plata la inteligencia por eso es que depende de nuestra escala de valores depende de aquello de lo que nosotros consideremos valioso o no valioso así nos conducimos por eso Jesús decía donde está tu tesoro ahí está tu corazón si mi tesoro está en la sabiduría si mi tesoro está en la inteligencia entonces ahí voy a poner mi corazón pero si mi tesoro está en todo lo que ese mundo ofrece definitivamente pues ahí se va a inclinar entonces la balanza y ese es un tema de cada uno ustedes y yo sabemos que por naturaleza el ser humano es impulsivo somos impulsivos muchas personas no se nos puede decir absolutamente nada porque rapidito nos encendemos y eso se llama falta de sabiduría y no se preocupe le pasa a usted y me pasa a mí eso nos ha sucedido a todos eso se llama falta de sabiduría porque en ese mundo nadie nace siendo sabio o siendo entendido uno no nace con sabiduría como creyentes entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que carecemos de sabiduría y entonces venir y pedírsela a Dios el mismo Santiago en el capítulo 1 versículos 5 y 6 que es lo que nos dice acerca de la sabiduría dice Santiago si alguno si alguno de ustedes les falta sabiduría si alguno de ustedes carecen de ella muy fácil dice Santiago pídansela a Dios y él se la dará porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche que le pide usted a Dios porque ese es otro tema muy interesante depende de lo que usted le pida a Dios así recibe a Dios si usted le pide claro el mismo Santiago es interesante porque Santiago decía cuál es el problema de que muchas veces Dios no nos contesta porque pedimos cada cosa amado hermano y hermana que se pare el sol a vernos que el Señor dice pero en qué momento a este fulano se le ocurrió pedirme lo que me está pidiendo bendito Dios que aunque yo no sepa pedir o aunque yo pida mal Dios nunca me va a dar nada malo el Señor sabe qué darme aunque yo me equivoque al pedir él no se va a equivocar en dar pero si hay algo que Dios está deseoso de darle a usted en esa noche y le voy a invitar para que a partir de ese momento dentro de ese cúmulo de peticiones que usted le tiene a Dios en sus oraciones pídale sabiduría porque Dios está deseoso de darle sabiduría y entendimiento a todos aquellos y dice su palabra que él está dispuesto a dárselas en abundancia Dios quiere darte sabiduría a partir de hoy para que cualquier situación que tengas que dirimir en tu vida personal en tu familia en tu trabajo en tu comunidad en tu iglesia siempre lleve el sello del Espíritu Santo en cada una de esas decisiones que tienes que tomar y es que hermano y hermana hoy más que nunca el mundo a través de las redes sociales el mundo a través de la televisión a través de la internet nos está pegando cada embarcada no sé si la expresión coloquial es propicia pero nos están vacilando de una manera el mundo nos está obligando a tomar decisiones increíbles que una vez que ya las hemos tomado sálvese quien pueda y hay algo que al mundo le encanta en el tema de decisiones es hasta endeudarnos compre aquí compre allá haga esto haga lo otro el mundo es feliz mal aconsejándonos y hoy más que nunca necesitamos buenos consejos y algo muy hermoso también que podemos también incorporar en la sabiduría y que la sabiduría es sumamente importante es en nuestra relación con el inconverso si usted tiene un ministerio de evangelismo si usted es una persona que anda predicando en las calles si usted es una persona que bendito Dios ama las almas que se están perdiendo y usted tiene un ministerio relacional con esas personas para predicarle las buenas nuevas algo que usted necesita se llama gracia algo que yo necesito hoy en día es la gracia es ese favor ante los demás que cuando yo les hable que cuando yo los ministre que cuando yo los predique que cuando yo los confronte que cuando yo llegue hasta esos lugares donde esas personas ni siquiera conocen pero no soy yo es el Espíritu Santo obrando a través mío porque también digamos las cosas como son yo no cambio a nadie ni convenzo a nadie ni convierto a nadie estamos hablando que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios pero yo necesito tener gracia delante de los hombres yo necesito presentar el evangelio a esas personas que se están perdiendo sin chocar con ellos porque un problema enorme que tenemos hoy en día es que cuando llegamos a predicar cuando llegamos a evangelizar lo que menos hacemos es presentar las buenas nuevas lo que presentamos es un cúmulo de maldiciones que lo que terminamos llegando es a condenar a esa persona y jamás se la llevamos a los pies de Cristo les recuerdo cuando usted predica la palabra cuando usted evangeliza a otra persona usted es un sumo sacerdote usted es una sacerdotisa del Señor porque usted le trae a Dios y se lo lleva al hombre usted le presenta al hombre al ser supremo a nuestro Dios pero también usted en ese trabajo de sacerdocio usted lleva al hombre y se lo presenta a Dios usted le dice al Señor Señor aquí tengo una alma y voy en ese momento a predicarle y voy a hablarle de que tú existes eso es lo que hace un sacerdote que lleva las buenas nuevas de salvación pero que triste cuando lo que más bien propagamos son condenas cuando propagamos reproches cuando propagamos insultos cuando traemos insolencias y le voy a abrir mi corazón en esta noche en esos pocos minutos que nos quedan de transmisión si hay algo que yo no soporto y en eso yo soy honesto claro y transparente y es algo que no permitimos el ministro de la palabra es que nosotros defendiendo nuestra doctrina ataquemos a otras sectas ataquemos a otros credos o a otros grupos que no profesan lo que nosotros creemos no permitimos que nuestros hermanos que predican que nuestros hermanos que enseñan que nuestros hermanos que evangelizan anden dañando a otras personas en cuanto a lo que creen o en cuanto a lo que profesan porque el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo es el único que le puede decir a esas personas definitivamente lo equivocados que están el hombre allá afuera lo que está necesitando es el amor de Dios y yo estoy de acuerdo el mensaje de las buenas nuevas tiene que ir en dos líneas primero la línea de la justificación le llevamos a la persona el mensaje de salvación lo que Cristo puede hacer por esa persona si se convierte a él y también tenemos que decirle lo que puede suceder si persiste en rechazar el evangelio esa parte totalmente claro no predica una cosa sin la otra si usted tiene un ministerio de evangelismo tiene que predicar las dos líneas usted predica la justificación y por el otro lado predica la justicia usted le dice a la persona Dios lo ama pero si usted lo rechaza eso es lo que va a terminar su vida en la eternidad pero de ahí a que ofendamos a las personas a que las dañemos a que las maltratemos hay un mundo de distancia y en eso si se caracterizó Jesús que nunca le cerró las puertas a nadie cuando los fariseos le decían ajá te metes con prostitutas te metes con publicanos con ladrones que decía Jesús los sanos no tienen necesidad de médico no se preocupe Jesús vino a los enfermos y yo necesito sabiduría del cielo definitivamente para poder hablarle a personas de otros credos que lejos de entrar en conflicto con lo que ellos profesan o creen yo tengo que predicarle al único camino que lo puede llevar a Dios y todo aquello y sus rituales y sus asuntos y sus temas es algo que el Espíritu Santo irá trabajando en esa persona yo necesito gracia de parte de Dios sabiduría de parte del Señor también hasta para relacionarme por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 pórtense sabiamente delante de los que no creen en Cristo aprovechen dice Pablo bien las oportunidades hablen siempre con buen gusto hablen de forma amena así podrán contestar siempre las preguntas que les hagan yo quiero hermano y hermana que usted a partir de esta tarde revise revise ese modelo suyo de evangelizar y de llevar las buenas nuevas acerque a las personas a Cristo no las aleje sea una persona empática pídale a Dios sabiduría hasta para cómo conversarle a esas personas y llevarles a los pies de Cristo el próximo martes seguiremos hablando acerca del don de sabiduría vendrá luego el don de ciencia el don de discernimiento de espíritus estamos en ese momento desarrollando aquellos dones que habíamos llamado dones de entendimiento de revelación y de conocimiento vamos despacio es nuestro interés en ministros de la palabra que a usted le quede totalmente clarificado cómo es que funcionan cada uno de los carismas y regalos que Dios le ha dado a usted para servir a los demás si usted tiene alguna duda alguna consulta por favor escríbanos ahí está nuestro número en pantalla 00506 8528 6323 código de área Costa Rica puede escribirnos a nuestro chat puede escribirnos a nuestras diferentes redes sociales estamos para servirle nuestros videos están totalmente grabados en nuestras plataformas en youtube tenemos más de 400 videos en facebook tenemos más de 120 videos acerca de mensajes de la palabra mensajes que usted puede probarlos si usted quiere mensajes que son totalmente sin adulterar y que vienen del cielo ministros de la palabra está para servirle a cada uno de ustedes si es el señor nos lo permite pues nos veremos el próximo martes pero antes gracias te damos señor por este tiempo de palabra gracias por este rato que hemos podido entrar señor hasta las profundidades señor de tu palabra y entender qué importante es hoy en día tener esa sabiduría esa sapiencia esa inteligencia ese sofos tan necesario para poder dirimir asuntos complicados para poder tener gracia delante de los hombres para poder exponer tu palabra señor y que sea entendible para que podamos señor apaciguar ánimos que están caldeados llénanos señor de sabiduría pedimos en esa noche yo declaro en esa noche tu palabra yo no estoy declarando en esa noche palabra de hombre yo declaro tu palabra y tu palabra me dice que si no tengo sabiduría yo te la pido y que si yo te la pido tú me la vas a dar así es que señor en esa noche te estoy pidiendo algo que tú me estás enseñando señor que yo debo pedir y que yo sé que me la darás en abundancia gracias señor por este tiempo de palabra recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de cristo jesús amén próximo martes facebook live 5 de la tarde hora de costa rica 8 de la noche hora de argentina continuamos con el don de sabiduría y inmediatamente nos adentramos al don de ciencia hay mucha palabra hermano y hermana para usted también en nuestras plataformas de youtube mañana y viernes estamos con la carta el apóstol pablo los romanos el domingo estamos en suma internacional lunes estamos en youtube con el antiguo testamento miércoles estamos en apocalipsis estamos para servirle a cada uno de ustedes nuestro eslogan dice pertenecemos a aquellos a quienes nosotros servimos les saluda su hermano en cristo marco peña agradezco al señor el haberme permitido servirle a usted en esta tarde noche a través de la palabra que dios les bendiga gracias por ver